Ay, se le invocan Son tantos enemigos Y veo Son tantos enemigos Son tantos enemigos Son tantos enemigos Aunque tenga aquí tíro explosivos No puedo solo, necesito que Dios se me abrigo Porque son tantos enemigos Tantos enemigos, pues todo va a acabar conmigo Son tantos enemigos Son tantos enemigos Que ya no confío en nadie, por eso no tengo amigos Son tantos enemigos Son tantos enemigos Tantos enemigos son, tantos enemigos Tantos enemigos son, tantos enemigos Tantos parejos son, tantos enemigos Ella quiere estar conmigo No te quille porque no es contigo Yo le pongo su muñita después que te la castigo La tengo sofocada viendo mi estado y ni la sigo Si le doy voy que sea loco y se muda por donde vivo Digo, digo, los doce de agosto mate un chivo Cuando veo par de fiestas le suelto con lo explosivo Tengo un enemigo que no la corre conmigo El otro día vi un video mamando solo a los amigos Digo, tantos enemigos son, tantos enemigos 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 Son tantos enemigos Tantos enemigos son, tantos en algo Tantos enemigos son, tantos enemigos Tantos enemigos que ya no confiden nadie Por eso no tengo amigos Son tantos enemigos Yo contrato a todos, no puedo solo Pero Dios nunca me deja solo Me quieren ver en una caja o con unos bolos Por eso no me les duermo a nadie Está debajo del polvo, el rollo Con una caja de tiro suficiente Coño, un verde componente Bainándolos a mi gente No hago tiempo en el bloque, estoy muy caliente Ayer mataron un paciente Vuelto a huir a toda la gente Son tantos enemigos Aunque tenga aquí tiros explosivos Pero no puedo solo Necesito que Dios se me abrigo Porque son tantos enemigos Tantos enemigos puestos pa acabar conmigo Son tantos enemigos Tantos enemigos son, tantos enemigos Tantos enemigos son, tantos enemigos Tantos enemigos que ya no confío en nadie Por eso no tengo amigos Son tantos enemigos Son tantos enemigos